ORT informa Piden a la Organización de las Naciones Unidas que intervenga en el caso de la ciudadana española María del Pilar Garrido. En rueda de prensa, los padres del acusado y madre de la extranjera señalaron que los restos de la española están por arribar a su país de origen y quedarán en manos de la policía científica donde se realizará una segunda prueba de ADN además de una autopsia. Mientras que la madre de Pilar Garrido, junto con su nieto, viajarán en los próximos días a Valencia, España, donde vivirán mientras continúa el proceso legal. Un tornado fue captado en la zona de San Fernando, Tamaulipas. A través de Twitter, la Comisión Nacional del Agua reportó este fenómeno que se trasladó por varios kilómetros sin dejar daños. De acuerdo al reporte de las autoridades, es el segundo tornado que se registra en el mes de agosto y en esta ocasión ocurrió en el ejido Palos Blancos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. En el estado falló la distribución de libros. A dos semanas de haber iniciado el ciclo escolar, aún hay estudiantes que no han recibido los textos. Julio Herminio Pimienta Prieto, subsecretario de Educación Básica, dijo que se trata de un problema de distribución y no de desabasto, descartando que el retraso en la entrega afecte el proceso de enseñanza-aprendizaje. En una encuesta realizada por la Organización Radiofónica Tamaulipeca, los ciudadanos piden escuchar realidades y no mentiras, por lo que exigen a los alcaldes de Tamaulipas que durante su primer informe de labores rindan cuentas, que sea un informe de verdad y no un show. ORT te informó.